La idea de este trabajo no es enaltecer la imagen de Ernesto Guevara, el Che, y tratarlo solo como un héroe perfecto y puro. Tampoco mi deseo es demonizarlo y solo señalar expresiones o actos que se dieron en un momento de su vida. Esta opción nos haría anularlo como persona, anular todo lo que nos puede aportar, y no poder rescatar nada de su rica historia. La intención de estas reflexiones es poder mostrar un hombre que cambió, ¿Cómo se transformó un muchacho argentino, bohemio, asmático, crónico, estudiante de medicina, proveniente de una familia de clase media acomodada, que vivía en el país más austral del mundo, a transformarse en un revolucionario armado que recorrió Latinoamérica junto a su amigo Alberto Granado, unos meses inicialmente, para poder ver con sus propios ojos qué pasaba en esa parte del continente. Un Ernesto Guevara que se formó en tácticas de guerra, que conoció a Fidel Castro, que junto a él y un puñado de revolucionarios, se subió a un barco para emprender un peligroso viaje con un final incierto. ¿Cómo no sorprenderse que luego de generar un cambio cultural, social y político en Cuba, no se conforme sólo con eso y trate de llevar la revolución anticapitalista a muchos países del mundo, y para finalmente combatir hasta la muerte por un mismo ideal que lo acompañó en este proceso de transformación? Él decidió poner todo de sí, poner el cuerpo, poner su alma, apostando todo por la causa revolucionaria. Estarán quiénes estén a favor de Ernesto Guevara y quiénes no, como siempre, pero lo que nadie podrá dudar es que generó un cambio, generó una revolución. Revolución para bien, revolución para mal dirán otros, pero es una revolución al fin. El mundo ya no fue igual a partir de la llegada del Che. Thomas Kuhn, reconocido filósofo y físico estadounidense, afirma que el paradigma imperante en nuestro mundo marca nuestro modo de ver la realidad y que cambia el paradigma cuando hay anomalías, una crisis y luego una revolución. En Cuba hubo una revolución y esta revolución implicó un cambio en toda la sociedad. Este cambio de paradigma implica un cambio en el modo de percibir el mundo. El desenlace de su muerte en el contexto histórico social que se da, lo inmortaliza. ¿Por qué? Porque era un joven bien parecido, de rasgos occidentales, de buena familia, un buen orador, y decide pelear por sus ideales hasta la muerte. Todo esto, junto, le da la imagen del Che, el estatus de ícono, mundial, de símbolo. Su historia es única, es irrepetible, y a pesar de que físicamente ya no está, no hay dudas que es un muerto, que es y será recordado siempre, porque vive en el recuerdo y en el imaginario de las sociedades de todo el planeta. Su vigencia en las nuevas generaciones presentes da cuenta acabado de ello. La idea de este informe es pensar y reflexionar sobre el impacto que las personas podemos generar en nuestro entorno social, como así también los cambios que las personas podemos hacer desde concepciones psicológicas que alinean en nuestro ser. Mandatos familiares, mandatos sociales, como así también una serie de experiencias de menor y mayor impacto que generan revoluciones internas y nos hacen cambiar. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Cuándo algo está bien? ¿En qué circunstancias está mal? ¿Siempre va a estar mal algo que hice? ¿O el contexto cambia? Nuestras experiencias nos hacen ver el mundo de otra manera. Su imagen no genera indiferencia, muy por el contrario, genera enorme controversia. Están los que lo idolatran por su actitud romántica, rebelde, pragmática. Y están los que lo demonizan, como ejecutó desde la lucha armada su deseo de lo que él consideraba la liberación de un país o un territorio. Amado por varias generaciones por ser un revolucionario consecuente con sus ideales, hoy símbolo mundial de la juventud rebelde, y por otro lado lo ven como un guerrillero despiadado que no dudaba en matar con tal de cumplir su objetivo de liberación del sistema capitalista. O que cuestionan fragmentos de su diario de viaje, un viaje exploratorio que realizó de reconocimiento por Latinoamérica, donde supuestamente hizo una serie de expresiones machistas y discriminatorias. Estas expresiones se dieron en un momento puntual de su historia. ¿Luego cambió? ¿Las personas cambiamos con el correr del tiempo? Sin negar ni ocultar nada, me pregunto si es el eje de donde debemos centrarnos para analizar la imagen de este personaje. Su fuerte imagen, que hoy perdura luego de varias décadas, se debe a una serie de factores que lo hacen un caso único e irrepetible. Con muchos elementos mezclados al mismo tiempo, que condensan todos los elementos de su rica historia en un ícono. Pasó de ser el joven Ernesto a ser el Che. Su imagen y su nombre generan en las personas un sinnúmero de sentimientos y opiniones, y es lógico y natural que así sea, porque es un ícono. Ernesto Che Guevara fue uno de los líderes políticos más importantes de todos los tiempos. Es hasta el día de hoy un referente de la revolución. No solo de Latinoamérica, sino de todo el planeta. El equivocado o no, vino a generar un cambio. Vino a gritar al mundo que no estaba funcionando bien. Él lo veía así, que debía cambiar, y dio todo de su ser para lograrlo. Veamos el viaje que lo transformó. El viaje que lo cambió de Ernesto Guevara al líder revolucionario Che. Ernesto Guevara nació en Rosario, Argentina, el 14 de junio de 1928. Era un niño que provenía de una familia bastante acomodada, sufría asma crónico. Luego fue un adolescente que disfrutaba de la soledad, era introspectivo, le gustaba leer. Tenía una sensibilidad especial por lo que le pasaban a las personas. Era empático y carismático. Su deseo de estudiar medicina daba cuenta de su deseo de ayudar al otro. Como disfrutaba de la soledad, desarrolló una gran capacidad de organización y disciplina para poder estudiar y realizar diversas labores. Durante su adolescencia, solía viajar en barcos mercantes para conocer algunas ciudades de su país y de Sudamérica. Amaba viajar. A los 24 años, realiza un viaje en motocicleta para recorrer Sudamérica y en ese viaje Ernesto toma conciencia de las pobres condiciones de vida de los obreros y los indígenas del continente. Después de su paso por una mina de cobre de Chile, empieza a nutrir una fuerte aversión por los Estados Unidos y sus intereses en el área. Fue una jornada de siete meses con su entrañable amigo Alberto Granado, recorriendo en moto el sur de Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela. El viaje incluyó visitas a minas de cobre, poblados indígenas y hospitales con leprosos, representando una vivencia íntima y profunda de las desgracias padecidas por los pueblos de la región. Las que Ernesto atribuía sobre todo a la omnipresencia del imperialismo norteamericano. En sus diarios anota sus vivencias, sus reflexiones, pero quedan también anotados sus comentarios machistas y a veces racistas, que algunos hoy disculpan como propios de una época y de un joven en proceso de formación. Otros, en tanto, ven en este aspecto de él una cuestión a criticar y a marcar y a hacerme ella. En abril de 1953, enseguida emprende otro viaje por varios países latinoamericanos que lo llevó a Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Guatemala, donde se terminó instalando en algunos meses, por varios meses. A cada paso, Ernesto Guevara iba reafirmando su mente revolucionaria y antiimperialista, a la vez que empezaba a tomar parte en diversos movimientos contestatarios. Al cabo de unos meses, llega a Guatemala, donde conoce al economista peruana Hilda Gadea, con quien se casa dos años después y tiene su primera hija. En esa época, recibe el sobrenombre de Che, debido al uso frecuente de ese vocativo característico de la Argentina. En Ciudad de Guatemala, comienza también a involucrarse en la actividad política y a apoyar las políticas de tintes socialistas, impulsadas por el presidente del país, Jacobo Arbenz. Este viaje lo cambia completamente. Las cosas que vio, oyó y escuchó, tocaron sus fibras más íntimas. Inclusive en su diario de viaje, escribió, yo no soy yo, por lo menos no soy el mismo yo interior. Ese vagar sin rumbo por nuestra mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí. Finalmente, el 25 de noviembre de 1956, el Che, Fidel Castro y otros 80 guerrilleros zarparon a bordo de un viaje en un barco yate de 13 metros llamado Granma, rumbo a Cuba. La travesía fue muy compleja y acabó con un naufraje en la costa oriental de la isla. Las tropas de Batista, el actual presidente, reciben a los náufragos con ataques de aviación y el ejército. Pero sobreviven poco más de una docena de guerrilleros que se instalan en las laderas de la Sierra Maestra. Después de la huida de Batista, el 1 de enero de 1959, y la entrada de las fuerzas revolucionarias en La Habana, Guevara se transforma en un líder clave del nuevo régimen castrista. Una vez en el gobierno, se dedica también a controlar y purgar todo tipo de oposición y ordena la ejecución de muchos adversarios políticos batistianos, acusados en juicios sumariales de crímenes de guerra. Ocupó en Cuba diversos cargos políticos. Entre junio y septiembre de 1959, el Che realiza un extenso viaje por Asia, norte de África y Yugoslavia como representante del gobierno. Los objetivos son establecer relaciones diplomáticas y comerciales con las naciones que acababan de lograr la independencia de las potencias coloniales y hacer proselitismo de la Revolución Cubana. En noviembre de 1964, el Che decide llevar su lucha en otros continentes sin tener demasiado éxito. El Che viaja a África, le creía que el Congo era el punto de salida ideal para llegar a la guerra de guerrilla en todo el continente y a todos los países en el planeta de su desarrollo. Tenía como único objetivo luchar contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Después de un largo periplo por varios países y una breve estancia en Cuba, el Che vuelve en la organización de la lucha armada en Bolivia, por aquel entonces gobernada por el general René Barrientos, autor de un golpe de estado en 1964. En esos meses, la CIA detecta su presencia y organiza su captura, que acontece el 8 de octubre de 1967 en el pueblo de La Higuera. El día después, el gobierno boliviano ordena su ejecución. Su cadáver permaneció oculto por tres décadas y en 1997 fue localizado y trasladado a Cuba para ser enterrado en un gran mausoleo. El Che Guevara fue un revolucionario muy pragmático, que desarrolló una serie de teorías acerca de la revolución en las sociedades. Su deseo era llevar este accionar a todo el planeta. Ese era su sueño, principalmente en los países subdesarrollados. Escribió varios libros y escritos, como La Guerra de Guerrillas en 1960, El Socialismo y el Hombre en Cuba en 1965, Mensajes a los Pueblos del Mundo en 1967, aunque la mayoría de sus textos permanecen inéditos. Del diario que fue escribiendo durante toda su vida, se publicó, póstumamente, la parte referente a la guerrilla boliviana, Diario del Che en Bolivia en 1968. Sus premisas sobre el marxismo y el leninismo aportaban un rol fundamental a la lucha armada, considerándola la única vía posible para liberar a los pueblos de la opresión capitalista e imperialista. Asimismo, creía que un pequeño foco guerrillero era capaz de generar las condiciones necesarias para desencadenar una gran insurrección popular. Recordemos que con solo 12 guerrilleros lograron el derrocamiento de Batista, apoyados por gran parte de los campesinos. Él reconoció un vínculo estrecho entre la guerrilla, los campesinos y la reforma agraria. Esta posición lo diferenció del socialismo soviético, más volcado a la clase obrera industrial y lo acercó al maoísmo. Por otro lado, el pensamiento filosófico del Che rescataba valores como el amor de los pueblos y a la humanidad, y en ese aspecto elaboró un concepto muy interesante, que es el concepto de hombre nuevo, al que veía como un individuo fuertemente movido por una ética personal que lo impulsaba a la solidaridad y al bien común sin necesidad de incentivos materiales. Las ideas de Ernesto Che Guevara han tenido una profunda influencia en movimientos sociales, cidicales, de liberación, de todo el mundo, incluyendo el mayo francés de 1968, y las guerrillas de izquierda en toda Latinoamérica. Hoy la imagen del Che recorre el mundo como un símbolo de la libertad y de la lucha contra la opresión. Fue un hombre que cambió la figura del revolucionario. Fue un hombre que ha muerto, pero que no deja de nacer. Si les gustó este video les agradezco el apoyo y que se suscriban al canal. Muchísimas gracias. 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 Gracias.